Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Ejército y Policía Nacional capturaron a seis disidentes de la FARC y aún cabecillas de la guerrilla del ELN. Dentro de los capturados se encuentra un defensor de derechos humanos. La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos se puso al frente de la emergencia en Arauca. Administración Municipal inició la entrega de ayudas humanitarias a 1.500 familias. El Colegio Juan Isidro Daboín fue tomado como albergue por la Administración Municipal para las familias damnificadas. Se celebró el Día del Guardián en el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. El Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de seis guerrilleros de las disidencias de la FARC y un cabecilla del ELN en el departamento de Arauca. Eran los encargados de extorsiones y secuestros. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de seis integrantes de las disidencias de la FARC y uno del ELN en el departamento de Arauca que venían extorsionando a las empresas de transporte. En desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interagencial entre la Fiscalía Seccional del departamento de Arauca, la Policía Nacional y el Ejército, se logró la captura de seis integrantes del grupo armado residual Frente Perimémero que delinquen acá en el departamento de Arauca. Estas capturas se realizaron entre los municipios de Saravena, Arauquita, Arauca y Tame y fueron judicializados por el delito de concierto para delinquir responsables de varios hechos de extorsión y secuestro en este departamento. Este es un trabajo que se viene haciendo de manera articulada entre las instituciones que les mencioné, entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército y estamos de manera contundente golpeando esta parte financiera que venía afectando a los diferentes municipios en la tarea que se viene realizando para contrarrestar el gado residual que viene delinquiendo acá en el departamento. El comandante del departamento de Policía Arauca entregó el prontuario de cada uno de los capturados en esta región del país. De estos siete, seis son del Grupo Armados Organizadores Residuales y uno de ellos es integrante del ELN. Entonces, de entre ellos tenemos a Quique y tenemos a Camilo, perdón, a Quique y alias Gallineto. Estas dos personas hacían parte de la ETSR y una vez después de que hicieron parte del proceso de paz, se dedicaron a extorsionar a las diferentes empresas de transporte público, incluyendo también a empresas como Oxígenos del Llano, que ustedes conocieron el caso, a empresas que se encuentran ubicadas en Bucaramanga, que eran las que estaban siendo afectadas por la extorsión de estas personas. Asimismo, tenemos a alias El Tigre, que se desempeñaba como líder de derechos humanos aquí en el departamento. Otra persona que lo único que utilizaba era esta figura, era para identificar a las personas y proceder a extorsionar. Tenemos también a alias Carramplo, esta persona era la encargada de entregar los panfletos extorsivos a las diferentes empresas. Y tenemos también a alias Pablo Rondoñeño, era el responsable de realizar inteligencia para ubicar a las víctimas y poderlos luego proceder a extorsionar. Todos estos delincuentes del Grupo Armado Organizado Residual son los que quedan por cuenta de la autoridad judicial. Y después vamos por Ferley González, que es el otro delincuente que ha venido estando, liderando a todos estos bandidos para dedicar a hacer las actividades de extorsión acá en el departamento. Dentro del que está capturado del ELN, esa persona está vinculada a la acción ofensiva que se hizo contra la estación de policía Atame, donde resultaron heridos dos auxiliares de policía y se presentó el hurto de un fusil. Y también podría estar vinculada a las apariciones en su momento del instructor del SENA. El alto oficial dio a conocer las capturas de un cabecilla de la Comisión Marta Elena Varón de la guerrilla del ELN. Cabecilla de milician de la Comisión Marta Elena Varón y pues que venía delinquiendo en el área rural del municipio de Atame. Entonces eso es una importante captura también que afecta a la estructura armada y delictiva de la Comisión Marta Elena Varón. Según el general Pérez, se viene realizando un trabajo en conjunto entre todas las autoridades del departamento de Arauca. Se viene haciendo un trabajo muy articulado entre las autoridades y recordamos hace unos 20 días se les dio un golpe contundente igualmente allá en el pie de Monte Llanero entre los municipios de Fortul y Saravena, donde se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de aproximadamente 18 terroristas. Y de ahí continuamos los procesos precisamente articulados que buscan afectar de manera significativa esas estructuras que están afectando el departamento. Estamos todas las autoridades en compañía de la Fiscalía trabajando contra todas estas organizaciones terroristas que están delinquiendo en el departamento y pues aquí está la muestra y los resultados que podemos mostrar como autoridades. En el departamento de Arauca existiría una alianza entre la guerrilla del ELN y los disidentes de la FARC. Sí, eso es una alianza, una alianza que se viene dando en el departamento y aquí tenemos que dar a conocer que el ELN de manera coordinada con el GAO residual viene liderando las extorsiones en el departamento. Ellos están entregando los diferentes gremios, los diferentes comerciantes del departamento para extorsionarlos en doble vía, tanto GAO residual como ELN y entonces eso es un acuerdo que está coordinado entre estas dos organizaciones terroristas. Aquí también apoyó la Fiscalía General de la Nación con los procesos de judicialización. Esto es un trabajo coordinado entre las diferentes autoridades, la Fiscalía con todos los procesos de judicialización, con la Policía Judicial y el Ejército Nacional y la Policía ya en la labor de inteligencia y ubicación de los diferentes blancos que teníamos. En esto hay que, importante, pues sí destacar la ayuda de la comunidad porque aquí sin la comunidad ya no podemos sacar adelante estos procesos que nos han ido puestos en conocimiento precisamente estas personas o estos delincuentes que los vienen afectando en los diferentes municipios. Las siete personas capturadas fueron enviadas a un centro penitenciario y carcelario de la capital araucana. Policía Nacional en Arauca dio a conocer el prontuario de cada uno de los capturados. Entre ellos se encuentra un integrante de una ONG defensora de derechos humanos. Los siete capturados fueron enviados a la cárcel. El comandante del Departamento de Policía de Arauca reveló que uno de los siete capturados hacía parte de una ONG de derechos humanos en el Departamento de Arauca. También se encuentra un cabecilla del ELN. Bueno, esta operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación deja a buen recaudo a siete personas. Uno, un cabecilla del ELN alias Picotón y a otros seis, miembros de FARC, que se sumaron a las disidencias entre ellos alias Pablo, alias Quique, alias Carramplo, alias Camilo, alias Gallineto y alias El Tigre. Quiero destacar que este último era una persona que se desempeñaba como líder de derechos humanos en la vereda Cañas Bravas de Arauquita. Ya habíamos tenido algunas reuniones de mesa de trabajo con él y pues bueno, muy lamentable que se presente este hecho porque la idea es que estas personas que cumplen una labor tan loable pues no sean afectadas por capturas como estas que se hacen contra esta clase de delincuente. Al parecer, algunos excombatientes de la FARC siguen delinquiendo en el Departamento de Arauca. Las personas buscan cualquier espacio, cualquier representación que les sirva para tener acercamiento a sus víctimas y poder empezar a identificar ciertas personas o ciertas empresas para generarle la extorsión. Con esto, digamos, damos un golpe contundente y un golpe de tranquilidad también a la comunidad donde se le está diciendo que todas las denuncias que en momentos nos dieron a conocer, la información que nos suministraron, esos panfletos que les hicieron llegar, pues aquí estas personas están siendo capturadas. Según el alto oficial, alias Carramplo, era el encargado de entregar los panfletos donde extorsionaban a las diferentes empresas y personas. Esta persona, Carramplo, era el encargado de entregar los panfletos, alias Quique y alias Camilo. Ellos estaban en la ETSR, hicieron parte de los procesos de desmovilización y ahora están respondiendo nuevamente ante la justicia porque siguieron delincuente. A uno de los capturados se les indica del secuestro del instructor del SENA y el atentado contra la estación de policía de TAME. Sí, por ejemplo, alias Picotón, está siendo señalado desde su momento en la desaparición del instructor del SENA, muy sonado aquí en el departamento, de igual forma del atentado que tuvo la estación de policía TAME hace tres meses, donde resultaron heridos dos auxiliares de policía y se presentó el hurto de un fusil. Los seis capturados de las disidencias de la FARC son los responsables de las extorsiones a la empresa de transporte y a la empresa de oxígenos de Arauca. Están todos los seis de grupos armados organizados residuales, todos los seis estaban participando de las extorsiones, los atentados contra los buses. Digamos, esto nos da tranquilidad porque esto, más el esfuerzo militar que se hizo el 13 de junio, donde fueron dados de baja otros delincuentes más, digamos, les estamos restando capacidad a estas personas para que se reorganicen aquí en el departamento y nos sigan haciendo daño. Los operativos continuarán contra las disidencias de la FARC que estarían delinquiendo nuevamente en el departamento de Arauca. La Dirección Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre se puso al frente de la emergencia en Arauca por el desbordamiento del río Arauca. Se asignaron seis mil millones de pesos para la mitigación del dique. La Dirección Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre se puso al frente de la emergencia que se presenta en esta región del país por el desbordamiento del río Arauca. La Unidad Nacional hace tres días hizo presencia ya aquí en el sector, atendiendo el solicitud de apoyo llamado a que hizo el señor gobernador como tal. En este momento ya hicimos el proporcionamiento en el departamento de Arauca de 1.300 ayudas humanitarias, más 532 que ha puesto el Consejo Departamental a disposición de la Administración Municipal, que debido a la emergencia que se presentó hizo un decreto de calamidad. Eso que nos permitió traer asistencia y utilizar todas las fuerzas vivas del Estado como lo mandó el señor Presidente de la República y lo transmitió también el mandato del doctor Carlos Iván Márquez Pérez en la Armada Nacional y lo que hicimos fue un plan de distribución con todas las fuerzas vivas del departamento público y privadas para empezar a hacer la entrega de asistencia inmediata de emergencia a las familias que resultaron damnificadas. Según el alto funcionario, la emergencia en este momento tiene varias fases. Cabe aclarar que la emergencia tiene varias fases, estamos en la fase de estabilización y respuesta inmediata. Eso que nos conllevó, una vez hecho el diagnóstico que está, hablamos solo del municipio de Arauca, sobre superior a 1.300 familias damnificadas que tenemos un registro, toca depurarlo. Y el municipio de Arauquita también, en el sector de Reinera, que tiene una afectación en todo su sector y las islas de 572 familias afectadas. Eso nos permitió hacer un plan de distribución, hacer un primer envío de asistencia humanitaria y activar unas líneas como agua y saneamiento, como lo que son subsidios de arriendo y a su vez ha desplazado al doctor Carlos Iván Márquez Pérez, un grupo de profesiones técnicos y especialistas en todo lo que son obras de mitigación de emergencia y sobre todo lo más importante, en compañía de la comunidad, hacer un diagnóstico y empezar a mirar cómo tenemos que atacar este problema que tenemos de fracturamiento de chorros indicando que no tiene responsabilidad nadie la ola invernal, sobre todo para la cuenca del Orinoque está dando muy fuerte en los últimos 30 o 40 años, no se están dando esos topes de inundaciones en el municipio como tal. La administración municipal declaró la calamidad pública para poder atender la emergencia. Claro que sí, el señor alcalde municipal, en cabeza del señor secretario de gobierno como tal puso a disposición todos los esfuerzos públicos y privados para poder atender esto. Para tal fin se creó una sala de crisis municipal ampliada del departamento la del señor gobernador, en cabeza del señor gobernador ha estado muy pendiente también de prestar ese apoyo al municipio y al Arauquita para empezar a atender la emergencia. Para tal fin, por eso cuando hablo de cifras hablo que la unidad nacional ya ha dispuesto 1.300 paquetes de asistencia humanitaria que corresponden en kit mercado, un kit noche, un kit de aseo, más unas frazadas. El departamento también hizo lo consiguiente con recursos propios bajo una estandarización que tenemos acá y eso nos lleva a atender aproximadamente 1.800 familias. A hoy ya tenemos un balance superior de 1.700 familias atendidas, de las cuales el 90% están en Arauca capital y el siguiente está en Arauquita. El día viernes ya se hizo la entrega de 300 kits, más 160 que ha mandado la gobernación, 460 para la parte de Reinera. Eso es lo que tiene que ver, digamos, en asistencia humanitaria. A los damnificados se le ubicó una línea de agua y saneamiento para el suministro de agua potable. La línea de agua y saneamiento, por solicitud del señor alcalde, con la cual nosotros nos entrevistamos y estuvimos personalmente en la zona de impacto, en este caso está coordinada por los bomberos, se activó una línea de agua y saneamiento para poderles prohígar, ya que ustedes son de la zona, conocen cuál es la situación de Reinera, poder entregar también una planta potabilizadora por un laxo de 15 a 20 días para que funcione mientras estabilizamos la zona. En la línea de respuesta inmediata a la emergencia tenemos entonces subsidios de arriendo, tenemos entrega de asistencia humanitaria y tenemos aquí en Arauca agua y saneamiento con carro tanque. Hemos dispuesto ya un carro tanque que a partir de hoy de las 7 de la mañana, en compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, tiene un trabajo que hizo el Consejo Municipal en cabeza de su alcalde y su coordinador, un plan de distribución para que tomen el agua de la empresa de servicios de aquí presente y empiece a distribuirlo en esos puntos o tanques que han colocado en cada punto. Por el momento se está apoyando a las familias danificadas y luego entrarán a apoyar a las familias afectadas por el invierno. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en su noticiero, La Lu Paraucana. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del código penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie, su información será confidencial El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Administración Municipal inició la entrega de ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca Hasta el momento son 1.500 familias damnificadas El fin de semana se reunieron las autoridades en la sala de crisis en la defensa civil de la capital araucana Donde se definió crear un solo albergue en el municipio capital Sí, en estos momentos estamos con la autora Mercedes Rincón Con la unidad nacional de la gestión del riesgo Con nuestra policía, con nuestra armada, con los bomberos, con la defensa civil Con la Cruz Roja, el gobierno departamental y el municipal Es una coordinación para hacer un solo albergue en esta situación Que se va a trasladar desde la escuela del Daboín Hasta el sitio de las Corocoras, el parque de las Corocoras Ya estamos en una coordinación donde vamos a dar este traslado Donde va a haber un solo punto de unificación de toda la gente Pues que está damnificada en el municipio de Arauca Esta es una disposición pues que se tomó para poder ayudar mejor Para poder socorrer mejor Y sobre todo para tener un mejor control Y que las ayudas le lleguen a todas las personas Que en estos momentos la necesitan en el municipio de Arauca En el municipio de Arauca hasta el momento Unas 1500 familias son las damnificadas por el invierno En estos momentos tenemos cerca de 1500 familias En todo el municipio de Arauca En la zona urbana y en todas las veredas de nuestro municipio Estamos en la coordinación Pues hay gente que aún nos reporta que no han sido censadas Estamos trabajando con los bomberos, con la defensa civil Y con la administración departamental y municipal Para hacer un censo real Y sobre todo que nadie se quede pues por fuera de este censo La administración municipal está realizando el diagnóstico De las familias damnificadas Para darle todas las ayudas necesarias Lo que estamos haciendo en estos momentos Es resumiendo todas estas situaciones en esta sala Para tener una sola dirección Para entrar a socorrer mejor Y ayudar mejor a todas las personas que padecen Las inundaciones en el municipio de Arauca No ha sido fácil, es toda una emergencia Estamos trabajando para garantizarles la alimentación Y el bienestar a todas estas familias Que se encuentran en esta situación La alcaldía de Arauca viene entregando Algunas asistencias humanitarias hasta el momento En estos momentos lo que estamos es dando una asistencia En la alimentación, en kit de aseos, en kit de sueños En salud Para que toda la gente pues se pueda atender De una manera más humanitaria Y sobre todo pues más pronta Ya vendrán pues las soluciones más gruesas A partir de la próxima semana Cuando estén los censos ya todos Y cuando ya las aguas pues hayan bajado Pues para hacer las visitas Para el dique perimetral en el sector del Torno Se asignaron unos 6 mil millones de pesos Para su intervención Y así poder traicar de una vez por todas El desbordamiento del río Arauca En estos momentos pues nosotros hemos diagnosticado Una inversión para el sitio del Torno Corosito-La Payara En estos momentos hay un contrato suspendido En este sector Ya que la ola invernal pues no nos ha dejado avanzar Pero estamos pronto a que bajen las aguas Para intervenir este sitio Con la ayuda de la Oficina Nacional de la Gestión del Riesgo El gobierno departamental y el municipal Hasta el momento siguen las autoridades Entregando las ayudas humanitarias A las familias damnificadas por el invierno En el municipio capital El colegio Juan Isidro de Aboín Fue tomado como albergue Para las familias damnificadas por el invierno En los barrios Bello Horizonte Y San Vicente de Paúl Hasta el momento 300 personas Han llegado al albergue El colegio Juan Isidro de Aboín Del municipio de Arauca Fue adecuado como albergue Para las familias damnificadas por el invierno Hasta el momento se encuentran unas 300 personas En este albergue hay aproximadamente 300 personas Contando niños también Se han ubicado en los salones En colchonetas Hay con algunas dificultades Hay cosas muy apremiantes Que se necesitan Y que en estos momentos No se ha podido solucionar Pero más o menos Los tenemos organizados Con muchas necesidades Sí, hay muchísimas necesidades Como puede ver usted Que están muy fallos de alimentos Que es lo más importante En estos momentos Hasta este albergue Han llegado varias familias De los barrios Bello Horizonte Y San Vicente de Paúl Que lo han perdido todo Por causa del agua Pues la vivienda mía Se encuentra totalmente hundida Todo Ahí se perdió unas cositas Pues Y el escaparate Se me cayó El colchón También se cayó Y eso quedó todo Metido entre el agua Porque en las condiciones Que yo estoy No podía Entonces llegó la presidenta Con otros amigos De ahí del barrio Y me sacaron Porque la defensa civil Llegaron a sacarme Pero ellos me decían Que me iban a dejar En la carretera Y yo dije Que yo no podía Porque quien me iba No tenía una carpa No tenía nada Entonces me trajeron Un juez para acá La presidenta Don Juan Arias Habitante del barrio Bello Horizonte Jamás pensó Que el agua del río Arauca Le llegara hasta su vivienda Y le tocara abandonarla La situación que estamos viviendo Por la cuestión De la creciente Estamos muy Mal ubicados En una parte Pues Nunca pensamos Lo que nos iba a pagar Y Bueno Esto ya son cosas De mi Dios Las familias Danificadas Y que lo han perdido Prácticamente todo Han tenido que abandonar Sus viviendas Se me cayó La Tenía la cama alzada Y se me cayó Pues ahí tenía el ropero La nevera Encima de la cama Y el televisor Se me cayó eso Al agua Y pues Simplemente me perdió Y ya Que por favor Nos colaboren Con un relleno Más que sea Una horquetadita Para cada uno De las familias Que están más afectadas Acá Y pues Aquí lo vamos a esperar Los habitantes De estos tres barrios De la capital araucana Y de las veredas Solicitan al gobierno Municipal Departamental Y nacional Solucionar Las rupturas Del dique En la vereda El torno El torno Y la payara Los invitamos A que no se desconecten De nuestra señal Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Aquí en su noticiero La lupa araucana Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí en su noticiero virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Arauca despierta Con el olor A un bendito café El café De los araucanos Vive la experiencia Mundialista Con TV satélite De Arauca Disfruta De la fiesta De la copa Del mundo Te instalamos La señal De televisión Completamente Gratis 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 Ponte De modo mundial Y además Reclama Un detalle Mundialista Llama ya Al 885-3434 O al 316-790-0145 O visítanos En la calle 25A Número 1540 Barrio Córdoba Válido Hasta el 30 de junio Aplica condiciones El centro penitenciario Y carcelario De Arauca Celebró el día Del guardián En el departamento De Arauca Varios funcionarios Fueron condecorados Por las administraciones El centro penitenciario Y carcelario De Arauca Celebró el día Del guardián En el departamento De Arauca Allí se condecoraron Algunos funcionarios Del INPEC Que llevan muchos años En la institución Todos los 29 de junio Está instituido A nivel nacional En todas las cárceles Del país Que se haga un reconocimiento A nuestra labor Por hacer parte De esta gloriosa institución Como es el INPEC Los guardianes Son los que Día y noche Prestan el servicio De seguridad En las diferentes cárceles Del país Vimos aquí Que estamos Conmemorando Y distinguiendo A las personas Que sobresalen En su labor Diaria Que es una labor Muy agnegada Allá En cada una De las cárceles Del país Y que ese reconocimiento Que estamos recibiendo El día de hoy Pues lo vemos reflejado En nuestro compromiso Con la institución Con nuestras familias Para poder sacar adelante A esas personas Que están allá Privadas de la libertad Nosotros somos El último eslabón De la cadena De justicia Por lo tanto Tenemos una gran Responsabilidad Para con la sociedad Y para con el país Manteniendo A las personas Privadas De la libertad Brindándoles Los servicios De tratamiento Atención básica Salud Alimentación Y por sobre todo Haciendo un respeto Por los derechos humanos En la ceremonia Se reconocieron Algunos funcionarios Del INPE En el departamento De Arauca Si el reconocimiento Que hoy hacemos En el establecimiento Penitenciario De alta y mediana seguridad De alta De mediana seguridad Perdón De Arauca Es un reconocimiento A esas personas Que con esfuerzo Y dedicación Sacan adelante Esta institución Que es la única cárcel Del departamento Y es donde tenemos 480 personas Privadas De la libertad Con un hacinamiento Superior al 126% Pero hemos salido Adelante Gracias a la colaboración De la gobernación La alcaldía Los diferentes Entes territoriales En lo poco Que nos han podido ayudar Pero hemos podido Salir avantes Y este es el reconocimiento A esas personas La administración Departamental También reconoció La labor De los guardianes De la cárcel De Arauca Se ha cumplido Con muchas honras Con muchos honores A todos los funcionarios Que hacen parte De la De vigilancia Y de la parte Administrativa Del INPE Arauca Reconocer la labor Que ellos desempeñan No es fácil Porque deben estar Controlando La seguridad La vigilancia Pero también Los derechos humanos Tanto de la población Carcelaria Como de todos Sus familiares Amigos Y visitantes Y de las instituciones Que siempre Están ahí pendientes Del desarrollo De las actividades En la cárcel municipal Si bien no es fácil Debido a la alta población Concentrada En esta Esta infraestructura Física Que hoy en día Es insuficiente También Se debe reconocer Que desempeñan Y desarrollan Una labor De mucha De mucho Reconocimiento Por su entrega Por su educación La gobernación De Arauca Condecoró a funcionarios Del INPE En Arauca Que llevan muchos años En esta institución Hicimos reconocimiento A personas Que llevan Desde 30 20 15 años Y a las mejores Funcionarios Del INPE Entonces El gobernador De Arauca Ricardo Alvarado Vestene Se ha querido Vincular Con este Reconocimiento Porque vale la pena Que se haga Hoy El día de San Pedro Y de San Pablo Que es el patrono De la institución Carcelaria El acto Se cumplió En el auditorio Trino Torres Del municipio de Arauca El pasado 29 de junio Hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Loop Araucana Los invitamos mañana Para que se conecten Con nosotros A través de nuestras Redes sociales En Saravena Por Cablevisión Canal 10 Y aquí en Arauca Por TV Satélite Canal 4 Feliz noche Para todos Que se conecten Que se conecten Enseñando Enseñando Que se conecten